¡Suscríbete! Si alguna vez no me vuelven a ver Porque a mí, como a todos, se me olvida Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te deje alguna vez No importa si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar todos los días Porque en un amor así nunca se olvida Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Sin dejar otra oportunidad De volver a empezar mejor que antes Y quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más Y volvería por todas partes para encontrarte Y preguntarte si me dan otra oportunidad Va a ser mejor que te empiezo a olvidar Porque queda mucho tiempo por delante Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te deje alguna vez Porque no voy a olvidar Porque no voy a olvidarte nunca más Porque yo no te voy a olvidar Lo sé mejor que te empiezo a olvidar Gracias.